En medio del aumento de contagios por la variante Delta, especialistas insisten en la importancia del uso de doble cubrebocas. Es información de Farah Reachi. Yo he observado que el cubrebocas lo traen abajo, no lo traen cubierto sobre la narina, lo traen en la boca o inclusive lo traen sobre el cuello. Las personas están olvidando las medidas básicas, están confiando demasiado en la vacuna. Con la salida de estas nuevas variantes del SARS-CoV-2, tenemos una mayor efectividad cuando usamos un doble cubrebocas. Estudios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos confirman que usar doble cubrebocas de manera correcta puede impedir que escapen hasta 92.5% de las partículas potencialmente infecciosas de COVID-19. La mejor forma para combinar los cubrebocas es colocando primero el desechable y después el de tela. Tenemos el cubrebocas plisado con un cubrebocas de tela. También podemos combinar el cubrebocas plisado desechable con un cubrebocas más de neopreno, que podrían ser estos dos. Estos serían de las combinaciones correctas. No es recomendado tener dos cubrebocas desechables. Nosotros cuando vamos a utilizar un cubrebocas de tela lo que nos debemos de fijar es que tenga mínimo tres capas y que la sujeción sea una sujeción que nos permita tener un buen cierre en lo que es la barbilla, el mentón y la boca. Señaló que usar cubrebocas de mala calidad con válvula, grapas o mal colocado es igual a ninguna protección. El uso de doble cubrebocas es recomendado en lugares pequeños, cerrados y concurridos o cuando se va a estar más de 30 minutos en una misma área. No es por gusto, es más que nada por la necesidad. No es para cuidarte uno, sino es para también cuidar a los demás. Gracias.